Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega a Agora expansión de Seven Wonder Duel. Me acompaña Francis y Diego Servidor. Vamos a explicaros cómo se juega a este Seven Wonder Duel con la expansión de Agora. Volvemos a tener un juego. La expansión no es auto jugable. Necesitamos el juego base del Seven Wonder Duel que lo tenemos por aquí. Tenemos esta expansión de Agora y luego también tenemos en el canal la expansión de Panteón. Volvemos a tener el juego para dos jugadores a partir de 10 años y con partida de duración aproximadamente unos 30 minutos. Sus autores son Antoine Bausa y Bruno Cazala, ilustrado por Miguel Coimbra. Entonces en este juego vamos a tener una serie de cosas nuevas. Nos vamos a ir a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego. Tenemos cosas nuevas que nos aparecen en esta expansión. Estas cartas de conspiración. Estas fichitas que las vamos a colocar al azar que tenemos un montón y se van a colocar una boca arriba y otra boca abajo en función de lo que nos pone en el tablero. También nos incluye dos nuevas maravillas que las vamos a juntar con la antigua y estas cartas de conspiradores y políticos. Senadores y conspiradores que son dos tipos de cartas. Además, cada jugador va a tener 12 cubitos de influencia y vienen estas dos fichitas verdes también nuevas y estas fichitas rojas también nuevas. Para todo lo demás, Mastercard. Entonces, ¿qué es lo que nos da nuevo esta expansión? En esta expansión lo que vamos a hacer, igual que en el juego base, ya sabéis que se ponen cuatro maravillas. El jugador inicial elige una, luego el otro elige dos y el otro elige otra. Volvemos a sacar otras cuatro y no vamos a explicar cómo se juega al juego. Si queréis saber, ya sabéis, os vais al vídeo de cómo se juega al juego. Entonces, para la preparación de este de esta expansión, cada jugador va a coger sus 12 marcadores o bien de plata o bien de bronce, colocaremos las cartas de conspiración ahí abajo y esto, como hemos dicho. Además, estas cartitas vamos a coger tres, no, cinco, cinco y tres para la era uno, para la era dos y para la era tres, ¿vale? Y de cada era vamos a retirar tres cartas de las normales. Las vamos a marajar y se van a colocar como siempre, ¿vale? En la disposición que nos decía el juego, ¿de acuerdo? Y ya está esa, digamos, la preparación, entre comillas, distintas. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestro turno? Nuestro turno podemos hacer varias cosas en esta expansión. Una, reclutar un senador. Cuando nosotros tengamos estas cartas boca arriba disponibles como antiguamente en el juego base, cuando compremos esta carta, aquí nos pone una S. De senador. Entonces, nos va a costar tantas monedas como senadores tengamos ya en nuestro poder, con lo cual el primero es gratis. Cuando compremos el segundo, si ya tenemos uno, nos cuesta una moneda. Cuando compremos el tercero, como tenemos dos, dos monedas, ¿vale? Cada vez más caro. Y tenemos dos tipos de senadores. Tenemos este, que sería, sale aquí como un quesito, ¿vale? Esto se divide como en tres mini quesitos. Esta es una parte, esta otra parte y esta otra parte, ¿vale? Se divide en seis partes y esto es las dos partes del centro. Luego hay otra carta que sería la parte de la derecha y otro tipo de carta que es para la parte de la izquierda. Vale, pues cuando cogemos esta carta, reclutamos, podemos colocar tantos cubitos de estos de influencia, ¿vale? Como cartas azules tengamos en nuestro poder. Ahí nos sale la tabla. Aquí no se ve porque se ve chiquitillo, lo digo yo. De cero a uno, si tenemos de cero a una carta azul, solo podríamos colocar o mover un cubito, ¿vale? Si tenemos de dos a tres, podemos poner dos cubitos y si tenemos cuatro más, tres cubitos, ¿vale? ¿Dónde? Pues los vamos a poder colocar en la posición donde nos pone la carta. También podemos mover cubitos de un lado a otro adyacente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nos damos cuenta, cada vez que ponemos un cubito en una posición donde está el pergamino boca abajo, le vamos a dar la vuelta y ya se desbloquea. En el sitio donde tú tengas mayoría, ¿vale? Imagínate que esto está así. Yo entro aquí, si tengo, si tienes el que ponga, si yo entro solo, tengo mayoría, ¿vale? Pero si luego tú tienes mayoría, a mí me quitas de la mayoría y te pones tú. ¿Para qué significa esto? ¿Para qué sirve esto? Pues si te das cuenta, aquí hay cosas que nos van a dar una serie de beneficios. Al tener controlado ese senado, pues tú tienes esa ayuda. En este juego, al igual que, o sea, en esta expansión, al igual que en el juego base, podríamos ganar o bien derrotando con la legión, o bien cogiendo seis tipos de cartas verdes distintas, o bien, en este juego, dominando el senado. Cartas verdes la moneda, ¿no? Sí, cartas verdes no, los tipos de cartas verdes que eran de universidad. Ah, vale. ¿Vale? Y en este podemos ganar también, sin que acabe la partida, si somos capaces de controlar, de tener las mayorías de todos los espacios. ¿Vale? Esa sería otra forma de ganar. Entonces, como hemos dicho, una acción sería coger esto para reclutar. ¿Vale? Y luego tenemos también este. Que este sería, o bien, colocar un cubito donde queramos, o bien, preparar una conspiración. Las conspiraciones, cuando preparamos una conspiración, cogemos dos cartas, ¿vale? Y la ponemos boca abajo. Y la otra la podemos descartar o bien arriba o bien debajo del mazo. ¿Vale? Eso sería la otra acción si cogemos el otro senador. ¿De acuerdo? Luego tendríamos preparar una conspiración, que sería una segunda acción, que es coger de lo que tenemos disponible. Pero en otro turno, ¿no? Sí, sí, en otro turno. Preparar una conspiración. Al igual que antes hacíamos para construir las maravillas que las poníamos aquí, podríamos preparar una conspiración, que sería poner la carta ahí debajo. ¿Vale? Eso sería preparar una conspiración. ¿Santi pereza? No sé. Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias por ese follow. Entonces, eso sería otra acción, que sería preparar una conspiración. Luego podríamos resolver una conspiración. Solo una, ¿vale? De todas las cartas que tenemos preparadas, le podemos dar la vuelta y realizamos la acción que nos ponga esa carta. ¿Te la has puesto debajo de una de estas, no? Sí, sí, bueno. Para prepararla era antes. Ah, por la que sea, vale. Como las maravillas. ¿Vale? Y cuando queramos, en nuestro turno antes de empezar, podemos revelar una conspiración y luego hacer nuestro turno normal. Lo que no podemos hacer en un mismo turno, varias conspiraciones. ¿Vale? O sea, esto lo podríamos hacer y luego jugar nuestro turno normal y corriente. ¿Vale? Y luego, bueno, lo de controlar la cámara que ya lo hemos dicho y conseguir la supremacía política, que es lo que hemos dicho que es esto. Estas son las diferentes cosas que nos vamos a encontrar en este modo. ¿Vale? Y ya está. De todas formas, esto ya sabéis que se ve mejor jugando una partida. Así que vamos a jugar una partida que ya la subiremos también a YouTube. Y nada, pues despedir el vídeo. Pues nada, chicos, que muchas gracias por habernos visto, por haber visto el vídeo. Que si os ha gustado nos podéis dejar un like. Si no nos seguís, pues podéis hacerlo también. Y nos podéis seguir por las redes sociales que os las deja Diego por aquí abajo. Y nada, que vamos a jugar la partida por si queréis verla también, ¿vale? Adiós. ¡Haló!